Luis Fernando, la salud es prácticamente todo en la vida. Si no hay salud, no hay nada. ¿Cómo que te iban a amputar uno? O sea, ¿cómo? Sí, es una de las grandes... Un testículo, un testículo. Es correcto, un testículo. Es una de las grandes anécdotas que me dejó el trabajar con el maestro Luis Estrada, que vio a México. Estábamos filmando en Real de 14 y un día me empieza a dar un dolor a la altura de, un poquito más arriba de la cintura y yo así de, me duele, me duele. Le digo al doctor y me checa. Me dice, no te preocupes, es colitis nerviosa. Le digo, ok, está bien. Tienes inflamado el colon, que no sé qué. Tómate esto. Me lo tomo y al día siguiente el dolor no baja, empieza a aumentar. Y ya no era aquí, ya era abajito, donde empieza el muslo al abdomen medio. Y me sigue doliendo y me duele, y me duele. Ya el cuarto día yo ya no podía caminar. Me dolía prácticamente toda la pierna hasta la altura del pecho. Y le dije, doctor, esto ya no es normal, me está doliendo. Me dice, no, no, es que... El colon no está por ahí abajo. El colon no duele hasta acá, ¿no? O sea, sí he sufrido de colitis nerviosa, pero esto no es normal. No, es que hay que ver, a ver si no es la apéndice. Y yo así, ok, ¿no? Le hablo a mi esposa. Me dice, ¿cómo estás? Le dije, horrible, no puedo ni moverme, me tardo 15 minutos para ir al baño, porque no podía ni pararme. Caminaba todo doblado. Me dice, es que te tienen que llevar al hospital, que no sé qué. Me dice, ¿dónde te duele? Le dije, pues a la altura del testículo. Y me dijo, a ver, muéstrame. Pero no puedo ni verme. O sea, no podía ni agachar a verme. Entonces me dice, lo primero que cuando le muestro, me dice, vete al hospital ahorita. O sea, yo me alcancé a ver en el espejo y traía el testículo del tamaño de una manzana. Así, ¿no? Y morado. Y yo así, ¿qué pasó? Le hablo al doctor. Le dije, doctor, me tienen que llevar al hospital ahorita mismo. Cabe mencionar que en Real de 14 no hay un hospital cercano. El más cercano está hasta Matehuala, que es una hora de camino. Y le hablo a Sandra Solares, al maestro Luis. No te preocupes, ahorita mismo. Ese fue un sábado en la madrugada. Sábado a las 8 de la mañana yo estaba saliendo a Matehuala. Llegué, llegué al hospital, me atiende el doctor y nada más de verme me dice, ¿quién es el responsable del doctor responsable en la película? Le dije, el señor, si algo le pasa al señor, es tu responsabilidad como médico. Llegas 10 minutos más tarde y te tengo que amputar el testículo. Yo, ¿cómo? ¿Qué qué? Sí, ya me empezó a explicar. Para él, lo que yo tenía en ese momento sin hacerme un estudio, era una torsión testicular. ¿Qué pasa? Que el testículo está colgando y empieza a dar vueltas por lo normal, por el movimiento normal. Pero cuando da dos vueltas, ya no puede regresar a su lugar, a su posición original. Qué deludor. Y sigue, duele muchísimo. Y sigue enredándose. Si esto sucede, hay que operar de emergencia, regresarlo y esperar a que no se haya infectado. Me empieza a tocar. Me dice, ¿te duele? Le dije, sí, aquí, esta parte también me duele. Aquí, me dolía toda la parte. Pero justo en el saco testicular, yo tenía como una bolita. Más allá de la bola grande que tenía, tenía aparte una bolita. Me dice, esta es la bolita que no me está gustando nada. Me dice, te tengo que sacar unos estudios, una radiografía, pero el radiólogo abre hasta mañana lunes. Yo así, ¿de cómo? Sí, hasta mañana te lo puedo hacer. Matehuala, bendito México. Dije, pues bueno, ni modo, ¿no? ¿Te vas a quedar hospitalizado? Sí. Entonces me empiezan a canalizar. Y de repente veo una aguja de este tamaño, me dice, te voy a inyectar. Yo, pues va, ¿no? Inyéctale. Dice, no, ahí. ¿Yo, cómo? Dice, sí, para el dolor. Yo, bueno. Ni sentí el piquete de lo inflamado que tenía. Me empieza a desinflamar y me empieza a bajar el dolor, pero esa pequeña bolita no se quitaba. Ya me llevan a hacerme la radiografía. ¿El lunes? El lunes en la mañana. Y tenía una infección en vías urinarias. Era una infección de vías urinarias, gracias a los minerales del lugar, del Real de 14, que en lugar de irse a los riñones o a la uretra o cualquier otro lugar de las vías urinarias, no, esta dijo, me voy al testículo, ¿no? Y ahí se alojó. Ah, qué terquedad. Y eso estuvo a punto de que me amputaran el testículo derecho. Pero se quedó. Todo se quedó en su lugar. Seguimos funcionando bien. Afortunadamente. Afortunadamente. No, la verdad es que fue un episodio muy, muy, muy complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!